Capitulo 3 Castigo Holy moly No come see it I'm coming Vale, vamos a investigar un poco el lugar A ver qué pinta esto Esto no es la iglesia, a ver ¿Vas a ver? Ah Esto que va a hacer Ah Andadí Vale, voy a coger cosas Alcool malado Espera Entre Jesucristo y Que le vas a quitar Los dedos del pie Ahí de la mano Vale, por aquí ¿Qué pasa? Buf, no diga eso Porque yo quiero Vale Venga Vamos a hablar con él Vamos a hacer un run ¿Qué parece? ¿Para qué? ¿Es el que conoce ¿Dónde está Lorenzio? ¿Es el que conoce ¿Es el que conoce ¿Es el que? 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 Se han rompido todo ¿Qué pasa aquí? ¿Para que están construyendo Puedes construyendo Puedes construyendo No creo que eso No tenemos absolutamente Ah, que hay algo para leer Ah, una tela Digo, que hay algo para leer A ver cómo es la que es Vale Bueno, sí Nos están dando materiales Está bastante bien Vale Vale Mira para un lado Mira, vale ¿Qué? Por eso irá Anda Un cuerito Eso no viene bien Para mejorar Creo, ¿eh? Vamos a comer A los moscos Venga, seguimos Aquí estaba el padre Ese extraño ¿Los flores? Estas son muy bonitas Son carnaciones Tengo algunas en mi herbaria Pero esas son más bonitas Hugo, tenemos que seguir adelante Espera, espera Ven aquí ¿Qué? Te protege Y es bonita Oh Oh All right Ahora podemos ir Gracias, Hugo You're welcome Que que mono es El niño es muy mono Todo hay que decirlo You're welcome You're welcome I'm welcome Vamos a ver A mí no me gusta El lugar este Me da muchísima grima Y me está haciendo cero gracias Valiente Pedro Es que no me está haciendo nada de gracia Voy a seguir investigando por aquí Alante de cero Vale, aquí hay cosas Sí Cuerda Y más ¿Eso qué es? Me creía que era un Un muerto o algo Pero no Bueno, pues eso Que no me da buena pena Sinceramente Porque Entre que La iglesia Siempre pasan cosas Y entre que Que le pase a este hombre Porque no advierte Algo pasa Father You again I told you to leave Just a moment Just a You have no idea Leave while you still can Please Someone has to help us Do it for him at least Robert de Rune Coat of arms We are his children We are looking for Laurentius The doctor Do you know him? Yes Yes I know him And I know He used to look After your family He spoke of you I am Father Thomas Your presence here Is not a good sign The Inquisition They came And they I can imagine But what is happening here Is far worse You must leave Immediately Or you will die Father The villagers Wanted to kill us Oh They're mad They're mad Oh Laurentius Laurentius No I cannot leave the church But An exit Through the crypt Of the three saints It may not be too late I shall try To put you on a path To Laurentius' farm But After that May God Watch your view All sims come For the moment Come Veremos a ver Si no nos habla La monja En la iglesia Y tenemos un problema Bubble Bubble Be sure To stay In the light Father Why are there crosses On the village doors Is it really the plague It started with bites It started with bites During the night Then the sickness spread First in families Then to everyone Fever Boils People started dying And when we finally found out Where it came from It was already too late And Where did it come from We nearly there Brother Morel Should be here We are the last two Remedy Que mal rollo Uff Brother Morel Stay here Oh Verás Si no Nos vamos a tener Que pegar con Con alguien Otra vez Este hombre Parece que le pasa algo Problema Problema Mira como me da un susto Yo no quiero mirar Hijo puta Luis Yo lo sabía Digo Me cago mucho muerto Maliste si yo Que puto susto Pero para que se va solo Pero para que se va solo Pero para que se va solo Pero esto que eh Uy 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 que se la han tragado eh Ahora me hace gracia Mira Están intentando ahí picar ¿A que? ¿A que vaya a picar? Espera Espera Una pescadilla Nada más Uy Uy La ha dejado Vamos Oye Ehm ¿A verdad? Esto se va a hacer Pero que lo que haces Voy a coger eso O sea ¿Y ahora qué hago? Vale es que ahí no pasan No Si pasan Si pasan Si pasan Si pasan Si si Corre 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 Si pasan Es que me da asco Uuuuuh Me cago en la p*** ¿Por qué me están poniendo tantas cosas? Uy de verdad Estoy diciendo una palabrotas Yo creo que voy a tener que utilizar La censura Para Hombre Que Fuera 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 Me encanta Uy 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 Pero Me cago en la p*** Por ejemplo ¿Qué estoy metiendo yo? Me cago en la p*** Dejadme Ay Que es que Es aquí Que soy tonta Vamos Venga 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 Fuera bicho Fuera Uy Las ratas Estas Las ratas muertas Venga 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 Hace un running Para arriba Yo paso De soltarlo Ya se caerá En el futuro A mi Me da mucho mal rollo Pero yo ¿Qué hago ahora? No Ey Ey Te relaja Vale Vale Por aquí Mira ya Ya está bien Estos bichos de m*** ¿Y yo qué hago aquí? Para abajo Venga Iro A dar una vuelta Oh por Dios Santo La ratatiesa Esa No No j*** No j*** No j*** A ver Voy a intentar Dejar de decir Palabras Porque entonces Tendríamos Tendríamos Que vamos a tener Un problema ¿Esto qué es? ¿Se puede abrir? No No se puede abrir Bueno Se puede entrar Por otro Por otro lado No se puede Pero pero ¿Por qué vení? ¿Por qué vení? No me hace especial Ilusión las ratas Mira que asco Mira Yo no me esperaba Esto Digo Como son De hecho De miedo Yo voy a cagar Todo lo que se menea Muy bien Uno Vamos a tener que hacer El running De nuestra vida Ahora Pero quieres correr Corre 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 Si Que escalan Carrion No te jodes Corre Corre Un bolsillo Le tiramos Se comen en el jamón era pánico y me voy a ir un poquito a la mierda pero no que verá tú ahora qué asco y dios que tanto tiesos en se cogían hasta madre mía tienen más hambre que quedó sido el bicho como que se tiro yo pobres jamones vale vale venga tienes que ir tú a ver no tendré que estar cinto el día no y luego dame el favor ¿claro? ¿claro? vale Debería Vale Venga, sí Fuera Casco de bicho Coloco esto aquí Y entonces puedo pasar Mal Me alegro que ya llegamos al final Pero, pero What the fucking ¿Qué hago yo aquí? Vale, vale, un palo, un palo Un palo, un palo Un palo, un palo A ver, déjame pasar por aquí y yo miro Coge rápido Coge rápido que se nos va el palo De pacotilla Es que no puedo ni correr Uy, 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 la rata esta Vale Te quiere ir Vale, coge otro palo Y lo enciendo Me voy para allá, eh ¿Dónde estás? Vale, espérate Vale Venga, pa' abajo Vale, puedo ir pa' allá Sí, sí, sí Pa' abajo Perfecto Coge esto Lo meto aquí Venga, pa' abajo ¿Qué puedo mirar? Vale Que nos vamos Vale 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 Vale, ya vamos otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en el grado? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Si tuvieran Como si tuvieran un niño, ¿sabes? O buscaran un niño Vale 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 Perfecto Vámonos de aquí Porque es que Valiente aco No Qué aco, tío Qué aco No i don't want her to be dead you go i want her to come back ¡Gracias! ¡Gracias!